Aunque no te pueda ver, ni te pueda tener conmigo como antes Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme Ni hoy a este pabellón, por unos largos años tendré que amoldarme A vivir en la prisión, que me alejo de vos, pero nunca de amarte Por acá está todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes Espero que me banques, el tiempo que esperes, sabrás recompensarte Ya lo sé, muy poco tiempo en esta triste senda, me toca vivir Sé que no será mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir Escucha lo que te digo, quédate conmigo Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Gracias por ver el video